Buenas noches mis amores, aquí hay otra tienda que está marcada por 70 y por eso tiene todavía tantas cosas miren todas las cosas que hay aquí, hasta con el 90% de descuento y es importante que ustedes visiten sus tiendas porque, miren, la cacería se extiende, miren todo, ahora sí que sí, todo lo que hay aquí que ya yo les comenté que todo esto se fue al 90% de descuento y es importante que usted vaya y verifique sus tiendas todas las tiendas tienen cosas diferentes, miren por aquí para que vean muchas cosas diferentes en las cuales usted puede verificar miren, esto no lo había en la otra tienda, pero miren casualmente en esta sí así que chicas, chicos, verifiquen, verifiquen, verifiquen para que puedan aprovechar esta pieza de oferta todavía esto no cayó, eso solamente está en el video porque está aquí pero como pueden ver aquí 7, 2, 9, 29 entre dólares hay muchas cositas que todavía ustedes pueden revisar me llamó la atención que todavía haya tantas cosas aquí así que mis amores, ustedes verifiquen en su tienda favorita no te olvides siempre regalarme tu like y activar la campanita para que no te pierdan ninguno de nuestros videos chao